Muy buenas tardes Florencia. Sí, de manera exclusiva pudimos ingresar a esta cárcel, el cárcel de La Laguna, a 10 kilómetros más o menos de Talca. Acá, a finales de año, se espera que se pueda finalmente inaugurar y pueda ser uno de los centros de atención más modernos de Latinoamérica, además de, por tamaño, el más grande del país. Por lo mismo, estamos con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para conversar un poco en torno a cuáles son las cualidades de la cárcel, cómo se diferencia del resto y lo importante que es para un saturado sistema penal. Subsecretario, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos la importancia de esta cárcel a nivel país. Bueno, esta es una cárcel, como tú decías, muy moderna. Efectivamente, es la más moderna que tenemos en el sistema penitenciario chileno, de las más modernas que hay en América Latina. Tiene una capacidad para 2.320 personas privadas de libertad, distribuido en 14 módulos, dentro de los cuales tenemos dos módulos que son para alta y máxima seguridad, con capacidad en total para 200 personas privadas de libertad. Es una cárcel también que tiene una innovación en cuanto a su infraestructura, que es muy relevante, nos permite que toda la actividad se desarrolle dentro de los módulos y así evitar todos los traslados al interior de la cárcel. También es tecnológica en el sentido de que se ha aumentado la tecnovigilancia de la cárcel. Tiene más de 1.500 cámaras de seguridad con reconocimiento facial, cámaras térmicas. Además, también tiene sensores de movimiento, sensores de escalamiento, un muro perimetral de más de 6 metros de altura, con torres de vigilancia de prácticamente 9 metros de altura, con un cerco eléctrico, una zona que se le denomina anillo virtual, donde efectivamente están todos estos sensores que nos permiten captar cualquier movimiento para tener una seguridad perimetral de un complejo penitenciario, que tal como decía Esteban, lo esperamos inaugurar o empezar ya a habilitarse durante este año. Esperamos que va a tener una habilitación progresiva para que este año y el próximo ya se encuentre en total operación con las 2.300 personas y nos va a permitir aliviar un sistema penitenciario que tiene una alta población de personas privadas de libertad. Es sumamente importante eso, subsecretario, y entender que esta cárcel se construye en base a la experiencia que ha dado la misma Gendarmería de cómo funcionan las cárceles. No es un modelo copiado de algún otro país, sino que es un modelo único que podría también ser un foco para empezar a proyectar las próximas cárceles del país. Sí, efectivamente, en esta cárcel, tanto la Dirección de Arquitectura de Gendarmería de Chile como la Oficina de Planificación del Ministerio, junto con el Ministerio de Obras Públicas, trabajaron intensamente en un diseño que nos ha permitido generar innovaciones para tener mejor seguridad al interior, pero también mejor seguridad perimetral, tener además los talleres que nos permitan ser un centro modelo en materia de educación y trabajo, que apunta a la reinserción social. Ningún sistema penitenciario estable en el tiempo puede olvidar la arista de la reinserción social, y para eso tiene cuatro galpones de trabajo que son muy significativos para este complejo. Tiene un centro educacional, tiene un área de salud también bastante moderna que nos va a permitir realizar las atenciones de salud al interior del establecimiento penal, y por cierto, con eso es vital los traslados hospitalarios que siempre son muy complejos y representan riesgo para el sistema penitenciario. Perfecto, subsecretario, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir dando vueltas por esta cárcel, y por supuesto, todos lo van a poder ver en un completo informe de Meganoticias Prime. Bien, Esteban, muchas gracias por la información. Chao, chao. Buen regreso.